Hola, soy de la sede de la UIT en Ginebra. Para celebrar el Día de Telecomunicación y Sociedad de la Información, oh, señor Abraú Babino, se junto a nosotros, Jorge. Como vicepresidente de la Comisión 3, Jorge puede compartir los principales elementos de su suceso o suceso del Grupo de América Latina y Caribe para dominar la lacuna o normalización. Gracias, Bileu, por la oportunidad. Realmente, una de las principales necesidades que los países en desenvolvimiento tienen en la lacuna de normalización es el acceso a la orientación de cuestiones políticas, regulatórias y económicas. Y la Comisión de Estudios 3 se constituye una excelente plataforma para eso, porque provee condiciones para que tanto países en desenvolvimiento y países desarrollados possan debater cuestiones importantes como OTTs, servicios financieros digitales, conectividad e internet y todas las demás cuestiones globales que tanto afectan el ecosistema digital hoy en día. Yo diría que la situación de los países en desenvolvimiento ha mejorado mucho en el acceso a estas comisiones de estudios, como el Grupo 3 o SG3, porque tenemos condiciones, a través de los grupos regionales, de discutir las cuestiones regionalmente y poder, con base en eso, presentar nuestras pautas y tener eso debatido en la comisión. Yo entiendo que el programa que tenemos para reducción de la lacuna de padronización entre los países es una gran oportunidad, en especial para los países de lengua portuguesa, que pueden, naturalmente, hacer parte de las comisiones, contribuir y obtener bastante suceso en eso. Yo tengo tenido bastante evolución en mi trabajo en la UIT desde que paseí a participar de la Comisión de Estudios 3 y hemos realizado bastante en los últimos años, en especial en la Comisión de Estudios 3, respecto al tema de OTTs y servicios financieros digitales, que recientemente aprovamos una recomendación. Gracias.